Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, actualmente hay archivos encriptados, que bien podrían ser Atreus. Y es que como bien dijo el trabajador de Epic Games que se cumplió todo lo todo lo que dijo de filtraciones de esta temporada, y su última filtración es Kratos. Pues bueno como lo que dijo que regresaba Kratos esta temporada junto a Atreus podría ser real en el caso de que esté Atreus encriptado A en los archivos, esperemos a ver que es lo que pasa lo único confirmado por el momento es Kratos, Atreus es según el trabajador recordemos que se cumplió todo lo que dijo.